Hey, ¿qué tal? Bueno, aquí va Gamer, su servidor, en un nuevo gameplay de Battlefield 4. Y bueno, aquí vamos a jugar la campaña. Sí, es un juego que me compré hace poco. Sí, 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 sí. Ya, yo ya pasé la campaña, pero... Vamos a ponerla en... Sí, normal. Bueno, empecemos. Y bueno... Pues, empezamos. No, este es el primer Battlefield que he jugado, el 4. El Battlefield 1, Battlefield 2, 3... Eso no lo soy jugado, pero he visto videos donde juegan online. Pero... Y... Pues... A ver si les gusta este Battlefield 4. Y veamos cómo está. Bueno, Electronic Arts se presenta. Un juego de... Dice. De-de-de-de-ice. Battlefield 4. No le... Subo el volumen a este rayo. Para... Otro tío. No quiero. Ay... Sabes que tengo que buscar. Ok. Ok. Por si, Marcelo, no sé. ¿Se oyeron qué canción? Bueno, eso sí le dejaremos No sé si puedo oír mucho Pero bueno ¡Oh sí! ¡Lol! ¿Tenía que hacer? No sé Pero bueno La verdad es que no me acuerdo ¿Era para acá? ¿Para acá? ¿Para llegar al refugio? ¿Para dónde era? ¿Para acá? ¿Para dónde era? ¿Para Simón? ¿Para qué era para acá? ¿Para qué era? A ver, ¿cómo te del frío? ¿Qué te gusta? Sí, yo, 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 yo... ¿Allá están en cuenta? ¿Cómo, qué hace? ¿Qué es lo que está en la vida? ¿Qué es lo que está en la vida? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Onta Iris? ¿Onta? Ah, lo sabía Uy Pero aquí me salvas, pero no me voy a caer con esto que me dieron Cu-cu-cu-cu Perdón si me trajo un poquillo Ey, si se escucha el audio mal Así como que trajo así, con cortes Es que son los heads Es que son los heads o... O... No sé Tiene que decir que son los heads Ay, ay Rata el perro Ey, onde Ande No sé a puntar No sé a puntar No me kritikin Sé que soy un noob É tipo No parte ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? Sí, 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 sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se quita la Eres, gebe, sube yéte por la puerta. Echío, ejí audíéntame. Ésta, comenta, doblómbra, ésta es la que me diste, está ahí, y ya, mira, Esa es otra vez para atakar. ¡Arran! ¡Valú, María! En el lugar, claro. En éxito. Fui enn! Según sobri, Azald lífeyes. Toma. Teig. En ég roba. ¿Undagréis de luz? ¿Valei, Alvaro? ¿Qué es lo que pedí? ¿Qué ha pasado con el argumento? ¿Qué es lo que querido? ¿Qué ha pasado conbait? ¿Qué ha pasado con el carajo? ¿Qué es esto? En la casæ Falls de las compañías. ¿Qué ha pasado con el sol? ¿Qué techo aquí? ¿Qué tiene que atención? 對 some Spain el OK . Más de ères El torno de tres en algunas cosas. Sí, qué verres. ¿Qué allí? Ay, tíri, 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 tíri. Ey, lumbro canal es así, es... Y, ¿qué miraron? Sí, 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 sí.